Buenos días a todos y todas. El motivo de esta obra de prensa ya sabéis que es la presentación de la décimo tercera, vamos a decirlo así, jornada del boli y plaza playa este año ya en Villafranca. A mí como en este caso, como teniente alcalde y alcaldes de función, me corresponde hacer la presentación un poco oficial, aunque serán mis compañeros los que dediquen tiempo al evento en sí. Y yo no quiero dejar de pasar este momento, primero, para hacer un poco de mención a las actividades deportivas que se han venido haciendo ya durante las últimas semanas, donde se ha visto como la plaza de toros de Villafranca por primera vez se ha convertido en un excelente campo deportivo de arena, en el que se han disfrutado de deportes como el balonmano, como el baloncesto, que creo que tuvo poca asistencia, el tenis de mesa, que tuvo poca gran aceptación y estamos pendientes de ver el fútbol y, por supuesto, el gole y el gole y el balonmano. Y el ámbito que tampoco me quiero quedarme sin mentales. Es decir que esta semana que se ha estado haciendo dedicada al deporte, como estamos hablando, deporte de verano en Villafranca, lleva consigo un gran trabajo y un trabajo de infraestructura y, en este caso, desde la Consejería de Deportes. De infraestructura, porque como ya dijo mi compañero en su momento cuando hicieron la presentación oficial, es un evento que ha llamado la atención precisamente por la cantidad de trabajo que se ha tenido que realizar en la plaza de toros para remodelarla o transformarla en un lugar cubierto de arena. Ha habido que llenarla con 170 metros cúbicos de arena. Esto, para que nos damos una idea, transformada en camiones, estamos hablando de unos pocos buenos de camiones. El trabajo ha sido desarrollado por la gente de infraestructura, como digo, a los que desde aquí quiero también agradecer el esfuerzo, porque realmente era una cosa nueva y era una cosa nueva en la que creo que todos, en este caso, hemos quedado bastante satisfechos porque ha quedado, pues la verdad es que es dulce la plaza de toros, ¿no?, a la que invito ya a todos nuestros vecinos a que la visiten y disfruten de las meses de verano y en el deporte de verano que se está haciendo en Villafranca. Quiero también agradecer la labor de la Consejería de Deportes, a través de su concejal y, por supuesto, de coordinador, de Rafa Ortiz, quien en todo momento se ha puesto a disposición, en este caso, de Antonio Ortiz y de la Federación, que han sido un poco los precursores de este evento deportivo veraniego, porque han puesto a disposición, como digo, todo lo que es el tema de elementos deportivos, todo lo necesario para que todos los deportes se puedan llevar a cabo. Y ya simplemente decir que, por último, pues agradecer, por supuesto, como yo, como he venido diciendo, la presencia aquí de Carlos, que será el que, con el tema del vole y playa, vole y plaza en otras ocasiones, y Antonio Díaz-Tranfonte, que por supuesto ha sido el que ha estado todo un año, y tengo que decirlo, dando la lata para que esto saliera adelante y, por supuesto, lo hemos conseguido al final, pues que salga, pues como tiene que salir, bien, que se disfrute en Villafranca, que lo disfruten todos nuestros vecinos y vecinas de Villafranca, que sea un sitio donde al final un referente para lo que es el gole y playa de la comarca, el presupuesto de Extremadura, y que sea un éxito para que podamos seguir disfrutando los otros años. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy José Carlos Dóminis, presidente de la Federación Extremina de Bolígol. Un año más estoy aquí en Villafranca de los Barros, que es una ciudad donde siempre se nos ha acogido al voleibol de manera maravillosa. Agradecerle al alcalde de Funciones, pues todo el esfuerzo que sé que este año han hecho para que transformar, hemos hecho el intento de dar un paso hacia adelante, haciendo en vez de Vole y Plaza, que desde luego es una institución en Villafranca, a Vole y Playa para hacer una prueba más del circuito de Extremadura y además puntuable para el Campeonato de España de Vole y Playa. Creo que en principio íbamos a hacerlo en el mismo escenario, pero por motivos de seguridad no ha podido ser. El escenario de la plaza de Villafranca es excepcional, siempre lo hemos hecho allí y siempre ha salido fantástico, porque creo que el entorno y todo lo que ello conllevaba desde hace 12 años era el ideal. Hemos tenido que cambiar a la plaza de Toros, espero que sea fantástico también, porque el entorno no es la primera vez ni será, espero que muchas más plazas de Toros de Extremadura se hagan estos eventos. La verdad es que hemos dado un paso hacia adelante intentando que sea puntuable para el Campeonato de España de Vole y Playa, pero bueno, en estos momentos que no hay de crisis, vamos a poner crisis porque es la palabra que se estila, a mí no me gusta porque el deporte se debe hacer con crisis y sin crisis porque esto es un modelo de vida que ya en España se ha adaptado, de que todo el mundo hace deporte, de que todo el mundo le gusta hacer en verano actividades veraniegas, de deporte, y creo que haya dinero o no haya dinero se seguirá haciendo porque ya es una actividad que entra dentro de la normalidad de cualquier chico y de cualquier persona en que tiene que hacer deporte y que tiene que moverse y entonces yo creo que mejor o peor, yo creo que hasta ahora se está funcionando bien el tema de la crisis por el tema del deporte, es una actividad que hay, como sigo diciendo, la salud y tenemos que seguir disfrutando del deporte, y esperando que este año ese paso de calidad a Vole y Arena sea francamente beneficioso para todos, tanto para la Federación como para Villafranca. Habrá que evaluar después los éxitos o los fracasos de este paso, la verdad es que ahora no puede hacerse en la plaza, yo creo que la plaza de Toros y la gente de Villafranca se anima, puede estar fantástico, pero no es lo mismo que en la plaza, lo tengo que decir, y todo el mundo lo sabemos, que es lo ideal, lo hemos estado, hemos llevado mucho tiempo intentando hacerlo en la plaza, pero por motivos de seguridad, pues no se ha podido hacer, supongo que en la plaza de Toros nos saldrá todo maravillosamente bien. Y nada más, si queréis hacerme alguna pregunta sobre el tema, pues aquí estamos para contestar. Bueno, yo iba a preguntar que es puntuable, has dicho que es una prueba puntuable para el Campeonato de España. Efectivamente. O sea, cosa del año pasado no, porque no era en Vole y Playa, ¿no? Por eso lo queríamos hacer con Arena, porque entonces era puntuable para el Campeonato de España, que se celebrará el Laredo, y que la pareja que queda aquí campeona, sumando los puntos con el puntuable de Almendralejo, pues saldrá la pareja que irá a representar Extremadura a las finales de Vole y Playa Español. Como selección. Como. Bueno, estamos ante la decimotercera edición. Un año más nos vemos aquí reunidos para presentar este evento deportivo que ya viene siendo tradicional en Villa Franca en el mes de agosto, concretamente el último fin de semana de agosto. Este año, como ya mis compañeros han dicho, hemos tenido novedades muy importantes en tanto la infraestructura como en el concepto de las actividades que estamos realizando. El cambiar de ubicación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconveniente el principal es el que ha reseñado José Carlos Dóminé, que supone que la gente que pasaba por Villa Franca, pasaba por la plaza, pasaba por el centro del pueblo, decía que caía aquí y se paraba. Ahora, de hecho, tienen que irnos a ver allí a la Plaza de Toros, pero en su beneficio, en el beneficio de la organización, pues tenemos una instalación que está mucho más adaptada, más asequible para la organización. Tenemos algo muy importante que no teníamos en la plaza, que es el servicio de aseo y lucha, que es interesante. Y tenemos también la seguridad de que todo el material que estamos utilizando está guardado, no está en la calle. Eso era un hándicap para nosotros y estábamos todos los días con la oreja para arriba a ver si nos iba a faltar cosas. Entonces, ya digo, tiene sus pros y sus contras. Las actividades que venimos haciendo estos días a mí personalmente me convencen de que es un sitio idóneo, ideal para que se sigan haciendo actividades de este tipo en la plaza. Quizás nos falte el empujón de que la gente conozca el sitio y que por costumbre se acerque allí a la plaza, puesto que al estar en un sitio alto de la parte de Villa Franca es uno de los sitios más fresquitos en verano. Y estos días que ha hecho mucho calor allí, pues corría el airecito y se estaba francamente bien en lo que es la plaza. Otro punto a favor de la plaza es que tiene mucha más iluminación que la plaza de la Palazón de María. Entonces, bueno, pues son pros y contras, como decía, que implican que tengamos que hacer una valoración final después con la participación y con el grado de satisfacción tanto de jugadores como de organizadores, federación, ayuntamiento y en este caso también la asociación de la plaza, que son los tres pilares que conforman el torneo junto con las aportaciones de las casas comerciales de Villa Franca, que siempre digo que sin ellas este torneo no sería posible, no sería posible, porque nació gracias a las casas comerciales y se sigue manteniendo gracias a las casas comerciales. Entonces, bueno, pues como novedades, ahí queda dicho las distintas novedades que tenemos en la plaza, animar a todas las personas que les guste el deporte o que quieran ver una cosa diferente en estos días, pues que pasen por allí por la plaza de toros y verán cómo no tenemos que estar gobernados por Vildo para cambiar la plaza de toros de San Sebastián a un vecinto deportivo, que ya lo hemos hecho aquí nosotros antes y la vamos a mantener también para eventos taurinos. Entonces, bueno, pues nada más agradecerles a todas las casas, a la Federación con el importante esfuerzo económico que está realizando, al Ayuntamiento, que sé que es un esfuerzo este año muchísimo mayor que el de años anteriores, como Joaquín comentaba, en cuanto a infraestructura, en cuanto a trabajadores, en cuanto a movimientos de elementos como son porterías, canastas, redes, un sinfín de elementos que hemos tenido que mover y bueno, pues esperemos que todo el esfuerzo que estamos realizando suponga un éxito en la celebración de este torneo que ya viene siendo tradicional y uno de los más importantes de Extremadura. ¿Se mantiene el formato de ediciones anteriores en dos nadas? Sí, mantenemos el formato de viernes, torneo de menores de 14 años, torneo local que es clasificatorio para el torneo internacional y el sábado tendremos el torneo internacional en las dos modalidades masculino y femenino. ¿Cuántos inscritos hay hasta ahora? ¿Horarios? Las inscripciones están de momento un poco paradas. No sabemos el motivo principal, no lo podemos todavía catalogar, pero bueno, en estos días esperemos cumplir las expectativas que marca la española que es un mínimo de 12 parejas masculinas y 12 parejas femeninas. Y me comentaba los premios. ¿Dos premios? Los premios, pues, como en años anteriores, el primer premio son 500 euros, 250 y me parece que 100 o 125 para el tercero. ¿Horarios? ¿Horarios? Pues, para la jornada del viernes empezaremos a partir de las 6 de la tarde, empezaremos con los pequeños, sé que es muy mala hora porque la plaza puede hacer bastante cómoda, pero intentaremos mantener aquí la arena lo más humedad posible y habilitar zonas de sombra para que los que estén esperando estén de la forma más cómoda. A continuación, una vez que termine el torneo infantil, pues, haremos el clasificatorio local, que es el torneo también, el torneo local, para parejas de Villafranque. Y el viernes, perdón, y el sábado comenzaremos a eso de las 8 y media, 8 y media, 9 de la mañana, empezaremos con el sorteo. Y una vez que hacemos el sorteo, pues, ya empezamos a ubicar las parejas en qué pista se juega y en qué pista la que toca y todo el tema eso. Las actividades que ha habido de deporte en playa, ¿qué valoración hacéis en general? Pues, como experiencia, como experiencia de participación la consideramos insuficiente, pero como experiencia de organización y de posibilidades, una vez que se vaya conociendo, yo creo que muy interesante, el balomano estuvo francamente bien, con 5 equipos que, bueno, pelearon allí como colosos. La verdad estuvo muy interesante, no había visto nunca los torneos de balomano playa y me resultaron bastante atractivos. Después, ayer tuvimos tanto badminton como tenis de mesa. El badminton resultó agradable porque tuvimos una noche que lo que es en el ruedo prácticamente no hacía nada de viento, con lo cual el volante tenía un movimiento uniforme con respecto a lo que es la trayectoria normal de un volante. Y el tenis de mesa que, ya hemos comentado, que ha surgido con una conversación con Antonio Álvarez, pues resultó bastante atractivo también para ellos. Tanto en una modalidad como en otra hubo 10 participantes, que creo que es un número aceptable para que se desarrolle en una noche como fue ayer. Empezamos sobre las 9 y media y terminamos sobre las 12 y media, con lo cual es lo que se pretende, mantener o hacer esas actividades a lo largo de 3 horas y media personalmente, que es lo que pretendimos. Aparte de lo que habéis apuntado de la diferencia que hay entre celebrarlo en la plaza, en la plaza de Escolación de María, en la plaza de Toro, por la que yo le reclamo, la gente, técnicamente es lo mismo, ¿no? Celebrarlo en un sitio u en otro. Es que ya el presidente tenía algunas reticencias ahí. Y técnicamente no es lo mismo jugar sobre arena que jugar sobre pizarra o granito, que no es lo mismo. El deporte del voleibol no es para jugarlo, se puede jugar en cualquier lado, aquí, en tu casa, donde tú quieras, pero hay dos modalidades, que es la de pista y la de bola y playa. Hay una tercera, que es la de hacerla en las plazas, y lo mismo fuera alquitrán, que fuera pizarra, que fuera hierba, porque hay torneos que los hacen en campos de hierba. Pero los oficiales, voleibolistas, que son de seis con un libero, y los voleibolistas, que son dos, que es lo que hemos visto en todos los campeonatos. Lo demás, pues son cosas que se puede, como el fútbol se puede jugar en una calle, y se hace el campeonato en una calle y ya está, y no hay problema por jugar fútbol en una calle. Pero no es una modalidad que esté dentro de la federación. Entonces nosotros, si es bola y plaza, pues tendríamos que apoyar de una forma, y en bola y playa se apoya de otra forma, evidentemente. El que haya, a lo mejor, hasta ahora, un número menor de inscripciones, ¿se puede ver a eso, al cambio de bola y plaza a bola y playa? Hombre, podría ser, podría ser una de las razones, porque, ya como dice José Carlos, la arena es mucho más exigente que el granito, porque la superficie dura, los desplazamientos son mucho más lentos, son, cansa muchísimo más. Entonces, una pareja que llega a la final termina machacada. Bueno, y sobre todo que en todos los sitios estamos viendo que la participación es menor, porque antes venían de Portugal, venían de Valencia, ¿verdad? Y esos viajes ya, pues, últimamente, pues la gente no lo hace. No lo hace porque, oye, vale venir de Valencia a 200 años. Tenemos una pareja de Valencia. Quiero decir, pero bien, que antes venían de Portugal, vinieron muchísimos, de Badajoz venía muchísima gente, de Cáceres, pues, va, pues, iban. Y ahora, pues, la gente no tiene ese dinero para hacer esos desplazamientos. Entonces, creo que, más que el cambio o no cambio, creo que es la economía la que está fastidiando todos los deportes y todos los eventos y todas las cosas. Ya el cine, ya no va la gente al cine todos los miércoles, sino que va uno cada mes, pues, se nota dentro de los cines. Y no porque sean peores las películas, sino porque cada vez, pues, la gente está retrayéndose de todos los eventos, tanto de teatro como cine, como deporte, como todo. Ya no se llenan los campos de fútbol, ya no dicen que por los horarios, pues no, o por los horarios, es porque no hay dinero para ir al fútbol. No, y quieres decir horario, quieres decir, no, pues, no, porque a las once de la noche, como estás diciendo, que es mal horario, pues, no, es mal horario, es verano. Pero la gente no va. Ahora, que queremos ponerle que es el horario que hace mucho calor que eso, pues, antes hacía el mismo y la gente iba, y la gente dice, pues, ahora no lo tiene. Porque sabemos cómo está este, este, España te ha hecho una pena. Que es una pena. Es una pena, están los recortes por todos lados, no hay para, y ya no es que demos más dinero o menos, son los jugadores, son el personal que no, que está parado, estamos parados. Y que al lograr que hacer, o nos paramos y las infraestructuras y todo el tejido deportivo, pues, se está viniendo abajo. El problema de que la gente no vaya a jugar no es otro que el dinero. Porque cuando, y además ahora, antes era todo gratis, ahora todo el mundo tiene que pagar hasta por la medicina. Entonces, ya no nos contarás, como, antes todo gratis. Porque en todos los sitios, veníamos a Villafranca, todo el mundo jugaba gratis, todo el mundo hacía todo gratis, había subvenciones por todos lados para que se hicieran. Ahora se ha cortado todas esas cosas. Pues... ¿Ha pagado uno? Pues, yo no digo allá de lo que tienen que hacer en los políticos. ¡Ja, ja, ja!